Con el fin de garantizar la integridad física de la población durante la celebración de las fiestas decembrinas, el Instituto Estatal de Protección Civil llevó a cabo la verificación y supervisión a sitios donde se expenden artículos de pirotecnia en el Estado. La dependencia informó que la verificación fue para constatar que estos centros de distribución cumplen con todas las medidas de seguridad para atender alguna emergencia, como son agua, extinguidores, arena, pala y picos, entre otras herramientas para sopocar siniestros. Personal del Instituto inspeccionó el tianguis de petardo ubicado en la carretera Villahermosa-Nacajuca, que cuenta con 12 puestos de distribución, así como en la zona de fraccionamiento Pomoca y en la zona de César Sandino, en la ciudad de Villahermosa. En la revisión se tomó en cuenta que los establecimientos se encuentran ubicados en espacios abiertos y alejados de viviendas y que cuentan con todas las herramientas y señal ética de no fumar en áreas aledañas. También se verificó que cada local cuente con un botiquín de primeros auxilios, depósito de agua y arena, además de poner a la vista del público el permiso que cada año expide la Secretaría de la Defensa Nacional. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.